Música Ayer para empezar a hablar sobre este tema del secreto Partí de esta relación entre el parecer y el ser Que desencadenó otros pares de conceptos Interpretación, lectura, verdad, mentira, etc. Una serie de desprendimientos de esta relación básica Entre el parecer y el ser De ahí salían algunas estructuras O se proponían algunas estructuras Por ejemplo, la del simulacro El simulacro es un parecer Pero atravesado por la mentira Es decir, realizado por la mentira El simulacro dio lugar después a una reflexión También sobre Digo, previamente al simulacro En este orden apareció la noción de misterio La noción de misterio tiene que ver Con la percepción pasional del ser Atravesando el parecer Es decir, la idea de que el misterio Es aquello que tiene que ver con un ser Pero que supone una interpretación Que tiene una sustancia pasional Y luego, finalmente, la aparición del concepto de ilusión La ilusión que es también un parecer No necesariamente basado en la falsedad o en la mentira Pero cuya verdad no es evidente Y puede no serlo nunca Puede disiparse Y por fin, la cuarta estructura De la que surge de estas relaciones La del secreto En relación con la ilusión Podría decirse que si contiene La ilusión contiene una verdad evidente O puede haber una verdad evidente Que puede ser ilusoria Existiría una verdad Que podemos llamar auténtica Que residiría en el secreto Y en el cual Para el cual Para llegar al cual La interpretación Permitiría llegar también a un ser En la medida en que la verdad Esa verdad sea una verdad auténtica Quiere decir esto Esto tendría que ver Con que O autorizaría decir Que el secreto La noción del secreto Tiene una especie de residuo Que podría llamar edípico En la medida en que Descifrar Un enigma Llegar a una verdad Se llega Mediante el desciframiento Del enigma O sea, mediante esa interpretación Un desciframiento Es una interpretación Se llega a una verdad auténtica Que tiene que ver Con una revelación Es decir Edipo Llega a la conclusión De algo Que ha ocurrido Llega a esta verdad De ahí la fuerza Del mito de Edipo En la relación Entre lo aparente Y lo latente En el esquema freudiano Es decir Uno de los pilares Del esquema freudiano Es que habría Dos órdenes De verdad Una aparente Y otra Latente U oculta La oculta Es esa Que tiene su fundamento En la estructura Edípica Y el secreto Por lo tanto Tendría Este elemento O contendría Este elemento Sería esta En cierto modo Una estructura básica De eso que entendemos Por secreto Su carácter edípico Ahora bien Pasando ya a otro nivel Quiero No quiero No quisiera Que Distraerme En estas Aclaraciones De conceptos Que me llevan De un lado a otro Y si hablar Concretamente Más concretamente De esto Que entendemos Por secreto Entonces Antes de pasar Al otro tema Quisiera Traerles a ustedes Algunos apuntes Recogidos Sobre este concepto Ya en particular Del secreto Diría entonces Que Aceptando Que La estructura Básica Del secreto Contiene Un elemento Edípico Que lo definiría O que permitiría Entender Que es De qué se trata Cuando se dice Secreto ¿Cuál es La sustancia De eso Que se dice Secreto En esa operación Que yo también Anuncié ayer Que es convertir Una palabra O una noción En un objeto De conocimiento De conocimiento Estaríamos Estaríamos entonces En esta operación Y yendo ya Un poquito Más adelante Ya como objeto De conocimiento Nos estaríamos Diciendo Que este objeto De conocimiento Posee un rasgo Que es Su carácter Edípico Y la idea De lo edípico Es explicativa En cierto modo Es explicativa Puesto que es Una estructura La edípica Que implica Búsqueda Que implica Revelación Que implica Tragedia En cierto sentido A partir De la revelación Y que cubriría Por lo tanto Muchos aspectos La revelación La idea De que la revelación Conduce a la tragedia Ya nos manda También A la relación Entre secreto Y literatura Que es una De las De las Nociones Que nos importan Ahora bien Dicho esto Diría Para seguir Un poco más adelante Que la Palabra Secreto Trae Por lo menos Tres clases De reminiscencias Que permiten Avanzar un poco En su Caracterización Las reminiscencias Serían Las llamaría De comportamiento Reminiscencias infantiles Y reminiscencias literarias Se podría hablar Sobre cada uno De estos puntos En particular Que entiendo Por Reminiscencia Por comportamiento Que entiendo Por infantil Que entiendo Por literario En todos los casos Digamos La noción De interpretación Funciona Es decir Para entender En qué sentido Está esta dimensión Secretística En estos comportamientos Es preciso Una interpretación Nunca está ausente Esta noción En todas Las reflexiones Que podamos hacer Interpretación De lo que Lo manifiesto Oculta En fin De ese secreto Que estaría En un comportamiento ¿Cuáles serían Estos comportamientos? Y los más Admisibles Como comportamientos Secretísticos Serían Por ejemplo El seudónimo El alias Y la clave Que tienen Funcionan En ámbitos Diferentes En ámbitos Bastante diferentes Si por ejemplo El seudónimo Tiene un curso Social Y admitido Es un modo Del secreto Es una producción De secreto Si cuando Yo Me disimulo Oculto Mi verdadero Nombre Y Entrego un seudónimo Estoy ocultando Algo Acerca de Mi identidad Quien Determina La verdadera El verdadero Nombre Que se oculta En un seudónimo Está Haciendo Una revelación O está Develando Algo Esta noción De develación Va a aparecer También El seudónimo Tiene que ver Con una representación Es decir Es una operación Secretística Tendiente a representar Algo Que no se es Si Si Lo vemos Permanentemente Cuando de pronto Se nos revela Que el nombre De un actor O una actriz Famosa No es El que conocemos Bueno Algo se produce Es un develamiento De lo que se ha querido Ocultar Las razones Por las cuales Se asume El seudónimo Se Digamos Uno Se protege En el seudónimo Pueden ser variadas Pueden ser de orden De intereses Pueden ser de orden De prestigio Pueden ser de orden Hasta eufónico Alguien a quien No le gusta Como suena Su nombre Y apellido Busca un seudónimo O de Búsqueda de eficiencia En el sentido De las relaciones Sociales O sea Que el seudónimo Como producción De secreto Tiene un curso Eminentemente Social ¿Verdad? El alias En cambio Implica un sistema De defensa Es decir Alguien que utiliza Un alias Se oculta O oculta Su verdadera identidad Para defenderse De lo que podría ser Una represalia O una acción exterior No por nada Se aplica Los delincuentes Asumen un alias Y así se los presenta Cuando se determina El alias Aparece Se desmonta La operación De defensa ¿Sí? Y se pone en evidencia Que se trató De una operación De defensa De autodefensa Y que en ese sentido Es condenable De manera que Si el alias Lo adopta Un delincuente Para eludir A la policía Cuando la policía Lo encuentra Y dice El alias Corresponde A fulano De tal ¿No? Está Está Mostrando Cómo se ha Generado Esta operación De producción De secreto Y la clave Digamos Funciona En un universo Más restringido En un universo Casi exclusivamente Cerrado La clave Es un modo De la alusión A un hecho real Es decir A una verdad Es decir A un ser ¿Sí? Pero presentado En el orden simbólico Y es lo que Usual En la literatura Es decir En la literatura Narrativa Es usual La clave Yo tengo Hay un ejemplo Extremo De clave Y que delata El alcance De esta operación En una novela Muy famosa De Manzoni Que se llama I promesis posi Los novios Ustedes Seguramente La recuerdan Hay un personaje Del que el narrador Dice Que es alguien Muy conocido En la vida Italiana Romana Donde transcurre La novela Pero Que no se quiere Que el narrador No quiere decir Quien es Y en lugar De darle un nombre De clave Cualquiera Lo llama Anonio Que es La culminación De la clave Y la concreción Del carácter Secretístico Que tiene Ese comportamiento En estos tres casos En estos comportamientos Vuelvo a insistir Sobre la idea De la interpretación Cuando lo manifiesto Del seudónimo Del alias Y de la clave Esconde todas las pistas Lo que se produce Es un exceso De interpretación Un exceso De interpretación Que da lugar A la conjetura Yo me propuse En algún momento Trabajar sobre este aspecto En un relato En una novela Que se llama Citas de un día Que tal vez Algunos hayan leído O conozcan Y en las que El planteo narrativo Es que se le ofrece A alguien La posibilidad De discernir La autoría De tres crímenes Sin tener Ningún dato Entonces El planteo es La pura conjetura Es decir El exceso De la interpretación Que es una estructura Paranoica En cierto modo Es decir La paranoia Se caracteriza Por un exceso De interpretación ¿Verdad? Bien Cuando hay cierta Información Por aproximación Por ejemplo Una Un nombre En clave En un texto Narrativo Que tiene Reminiscencias De otro Que procede Por mera Deformación De sonidos O sea Es cierta Información Se produce Un desciframiento Y al mismo tiempo O correlativamente Como final En este campo Está la idea De los indicios Para determinar La índole De los secretos Es decir Para determinar En los tres casos Las identidades Hay indicios Si el alias De un delincuente Es por ejemplo El Rengo Ya esto es un indicio Para determinar De quien se trata Si el alias Es el Vasco Por ejemplo Es otro indicio O es un indicio Para determinar La identidad Del mismo modo Por aproximaciones Fonéticas En el caso De los seudónimos También se puede Determinar Es decir Surgen aquí Otras categorías Para manejarse Con estos tres Comportamientos En el orden Del secreto Es decir Que son La categoría De la información Y la de los indicios Entonces recordarán Que sobre la cuestión De los indicios Hay un enorme trabajo De Roland Barth De hace unos cuantos años En los que Determina Cómo funciona Cuál es la La técnica Del indicio Y qué es Lo que es indicial Cómo Algo Que está en un relato Se convierte En un indicio Nunca un indicio Es apriorísticamente Presentado como indicio Llega a ser indicio Cuando se determina También Una verdad Si La noción de verdad Está siempre Planeando Detrás de la noción De secreto El resultado De esa interpretación Sobre estos tres aspectos De los comportamientos Es un develamiento Ese develamiento Permite Abandonar El parecer Ser e internarse En el campo De lo que habíamos dicho Que es el ser Y que es equivalente A una verdad Que no sólo Digamos Este develamiento Pone en evidencia Algo que está ahí Sino que También Pone en evidencia Que eso Que está ahí Estaba oculto Que estaba velado Pero que ya No lo Está Ya ha dejado De estarlo De aquí Esto Se podría también Seguir mucho Proseguir mucho En esta vía Pero lo más importante Me parece Es que surge otro concepto Para elaborar Que es el concepto De veladura Si algo hay Para develar Es que ha sido velado Es decir Que en la índole Del secreto Está la noción De una veladura ¿No? Es que Y por veladura Podemos entender Lo que tapa Lo que induce A Engaño Que es una manera De tapar Lo que desvía Y que también Eso lo podemos ver En esa idea Tan elemental Del secreto Que está en el mapa En el torpe mapa Ya mencioné Esta imagen En el torpe mapa Del tesoro Es un mapa Siempre Torpe Que induce A engaño Esa inducción La llamamos Veladura La veladura Sería algo Que envuelve Al secreto Pero que le otorga Carácter de tal Justamente Donde hay Evidentemente Veladura Se puede sospechar Que hay un secreto Donde alguien No dice Todo lo que debe decir Que es una forma De velar Se sospecha Que hay un secreto ¿Verdad? Ahora bien Esta veladura Y sigo adelante Con estos conceptos Armándolos Esta veladura Puede ser Deliberada ¿No? O puede ser Una veladura Intrínseca Por veladura Deliberada Quiere decir Convertir Envelado Enveladura Por medios Discursivos O por efectos De discurso Por ejemplo Las medias palabras Es una veladura Deliberada Las alusiones Las reticencias Los ocultamientos Los malentendidos Las prohibiciones Por ejemplo Esa tan famosa De eso no se habla Es una veladura Que resulta De un efecto De discurso Por medio De una prohibición O bien Los eufemismos Ese eufemismo Tan Impresionante Que surgió Se consagró En la Argentina Pero que tiene Un carácter Bastante universal Que es la palabra Desaparecido Esa es una veladura Que entraña Un secreto Obviamente Es decir ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y esa es Una producción Discursiva Llamar Desaparecido A esa instancia Es un hecho De discurso Que encubre Un secreto Real ¿No? Donde están Aquellos que están Desaparecidos Y la noción De desaparecidos Como tan Evanescente Que no se la puede Realmente definir Hasta que se descubre En qué consistió El efecto El hecho De la desaparición O bien Digamos Puede haber La otra vertiente Veladuras No deliberadas Sino intrínsecas O sea Inherentes Al discurso Que se está presentando Y que pueden darse Por ejemplo Por falta de explicación Por una falta de explicación No atribuible A ninguna intención No atribuible A ninguna intención Por ejemplo Lo que puede Surgir Del discurso De un idiota Que vio algo Que ocurrió ¿Sí? Y que En la novela El relato naturalista Del siglo XIX Es rico En estas situaciones A un niño ¿Verdad? Que vio algo Que ocurrió Y que Al relatarlo No No da Los indicios Necesarios O los Los borra Porque su discurso Es insuficiente Para Mostrar En qué Consistió El hecho Que está Encubierto ¿No? Esa deliberación Esa veladura Deliberada Puede tener Un doble carácter Puede ser De dos clases Puede tener Un carácter Absoluto Y radical Y puede tener Un carácter Relativo O condicional ¿Qué entiendo Por el primer concepto? El carácter Absoluto Y radical Es cuando hay Una decisión De veladura Que parece invulnerable Por ejemplo Un juramento Por ejemplo El juramento Hipocrático Esa es Una veladura Radical Y absoluta ¿No? Que funciona Bueno Sabemos Cómo funciona El juramento Hipocrático O el juramento Profesional O el eclesiástico ¿Sí? Y que tiene También manifestaciones O expresiones Muy conocidas Que pueden ser Simplemente Parafrásticas Pero que Que funcionan Como veladuras Radicales Por ejemplo Sellar los labios Como una tumba Seré una tumba Cuando a uno Le cuentan Un secreto Eso aparecería Como una veladura Radical Y absoluta O bien Se llevó El secreto A la tumba Como Develar Ese secreto Si fue llevado A la tumba Etcétera ¿No? También Los pactos De guardar Un secreto Pueden ser Un hecho De una veladura Radical Y absoluta En cuanto a la condicional En cuanto a la condicional Esta es quizás La más interesante Desde el punto de vista De un acercamiento A cómo funciona El secreto Por ejemplo La resistencia A confesar Una vergüenza Y terminar Por confesarla Esa es una veladura Relativa O condicional Que es lo que Se da Correlativamente Con el mecanismo De la confesión En la iglesia O de la confesión Con el psicoanalista Una vergüenza Que no se Quiere Declarar Pero que se termina Por confesar En función De una necesidad O de una mecánica De otro orden De un orden Diferente El secreto De confesión Se desplaza El cura A quien se le confiesa Una vergüenza Conserva el secreto De la veladura Condicional O relativa Del que confiesa Se pasa A una veladura Radical En el que recibe La confesión Que es el Sacerdote O el psicoanalista O En las relaciones De amistad Hay un sistema Transferencial De De hechos Que se quieren Conservar en secretos Y que se pide Que Hay una especie De pacto implícito Por el cual El amigo No va a contar Aquello que le fue Confesado Justamente Esto da lugar A situaciones Narrativas Y dramáticas Muy intensas Cuando el amigo Viola el pacto Y cuenta No obstante Aquello que le fue Narrado ¿Verdad? O también Bueno La veladura Relativa Condicional Tiene también Un carácter Funciona también Como una garantía Funciona como garantía Es decir Que el secreto Será Conservado Si existe Esta Instancia De la veladura Y hay operaciones De velamiento También se puede pensar En las opuestas O sea Las de De velamiento Estas Estas operaciones De velamiento Funcionan Por la aplicación O la presencia De prefijos El primero Es el prefijo De O des Des Velamiento Y el segundo Es el prefijo Ex Que da lugar A explicación De velamiento Supone Una supresión De la veladura Una eliminación De la veladura Explicación Más bien Implica El regreso A una situación Previa A una situación Anterior Es decir En la medida En que se trata De un pliegue Una veladura Como un pliegue Que la explicación Despliega Explicar Es Desplegar Algo que está Aplegado Y lo que está Aplegado Es Una veladura Es decir Algo que no Que contiene Un secreto ¿Verdad? Bien Eso en cuanto A A lo que Entendíamos Como comportamientos De producción De secreto En cuanto A la literatura Por supuesto Que es rica En situaciones De secreto Que son Representadas Como tales Habría Cientos De ejemplos Los más Célebres O los que Podrían ser Muy célebres Es por ejemplo El secreto De Alguien Que está Recluido En el fondo De la casa En una novela Como Jane Eyre O Que ha hecho Un modelo De reclusión De lo que No se quiere Mostrar En una casa Y que se Recluye En el fondo O en una habitación Cerrada O tapiada Edgar Allan Poe Que hubo Situaciones Presentó Situaciones De ese tipo Muy abundantes Muy numerosas No se No se trata De De hacer Un inventario De todas ellas Porque la literatura Está plagada De todo eso La literatura Digo El relato Realista Y naturalista Más o menos Tradicional En el que La situación Es lo válido Y no El sistema De escritura En el Ulises De James Joyce No hay Veladuras Ni secretos No se trata De eso En la novela En una novela Como De Otra vuelta De tuerca De Henry James Si hay un secreto Hay una veladura La diferencia Que se puede establecer Entre Jane Eyre Y Henry James Es que En el primer caso Hay un develamiento Finalmente se llega A saber Quien está ahí Recluido En el caso De otra vuelta De tuerca De Henry James El final Es abierto No se sabe Realmente En cual era La índole Del secreto Tan celosamente Guardado Aquí en Henry James No hay Develamiento Sigue la veladura Ni hay Explicación Como Digamos Otras Que Se Explican Aunque no Se disipan Diría yo Toda esta Reflexión Sobre El secreto Y sobre Su presencia En la literatura Tienen su origen En mi caso En particular O se me originan Por una frase De novela También literaria Que tiene también Una filiación Tiene una historia Es Una novela De un argentino Que se llama Roberto Arlt Que a lo mejor Ustedes han leído Y que La saca A su vez De Dostoyevsky Tiene esta historia Y la frase es La frase es Ponerse Horriblemente Pálido Una frase Muy bonita Un personaje Le dice algo A otro Y este otro Se pone Horriblemente Pálido Dice el narrador Ahora ¿Qué pasa? Bueno Esto está también En Dostoyevsky En el Idiota Por ejemplo Aparece con mucha Frecuencia Siempre en personajes Muy conflictivos Que no se sabe Qué les está pasando Pero les está pasando Cosas Que no pueden Confesar Se ponen Horriblemente Pálidos Cuando alguien Les dice algo Que alude A su secreto ¿Sí? Que alude A la existencia De su secreto ¿No? Y La evidencia Es que hay un secreto La frase Pone esto De relieve Pero el secreto No se No se Devela No se Explica Queda Queda ahí No se sabe Por qué Está horriblemente Pálido Se pone Ahora Aquí En este caso En este caso En particular Y esta es Por eso La riqueza De motivaciones De una frase Como esta Es que El secreto Estaría Ligado A una Vergüenza Que es lo que No se puede Confesar Por lo general Haber Realizado Algo Que generó Vergüenza Se convierte En un secreto Y a la vez Eso Que motivó La vergüenza Implica Una culpa Implica Una culpa Que no se Puede Confesar Y de aquí Se deriva Otra 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 noción Más Ya de tipo Semiótico Que es Que El darse Cuenta Es decir Quien provoca Mediante La frase Que hace Que otro Se ponga Horriblemente Pálido Se ha dado Cuenta De la existencia De ese Secreto O de esa Culpa Que ha sido Guardada En secreto O una Vergüenza Que ha sido Convertida En secreto Volvemos A la Índole Edípica Del Secreto Por lo menos Por esta Vía Que Que bueno Que Que pone También En ejecución Un principio Que yo llamaría Semiótico El darse Cuenta Forma Parte De lo que De lo que Sería la operación Semiótica Sería una Instancia Que está Ahí presente Y que Cuyo carácter De revelación Es indudable Cuando uno De pronto Se da cuenta Y hace así La vieja Palabra griega Eureka Es un Darse cuenta Y que funciona Y que funciona En muchos Ordenes De la vida No solamente Digamos En situaciones Dramáticas Y no necesariamente Por una frase Oportuna O aguda Que se le Dirige A alguien Que está Encubriendo Esa vergüenza Esa falta O lo que sea También En el plano De la investigación Hay un darse cuenta Y ese darse cuenta Es una revelación Es una epifanía La noción De secreto Entonces Implica también La de revelación Sin ninguna duda Y por lo tanto Se pone Otra vez En evidencia Que la noción De verdad O de ser Es intrínseca A la de secreto Bueno Yo Esto del secreto Lo dejaría Ya aquí Porque me parece Que avancé Un poco Pero Tengo la La esperanza De que Lo que hice Sobre este particular Llegue alguna vez A ser publicado Y que ustedes Entonces puedan ver Cómo termina Esta historia Del secreto Pero como Hay un plan De cumplimiento Y que es bastante Quiero No quiero Fallar Quiero dejar esto aquí Y entrar Ya al tema Siguiente Que es El del silencio Que me parece Que también Me va a llevar Cierto tiempo Cierto esfuerzo Y no quiero Que se me Disipe a la vez Y que quede La idea del silencio Otra vez En el secreto Porque Es muy posible Que lo que uno No logra decir Se reduzca A esta Situación ¿No? Bien El silencio El silencio Por empezar Lo primero Que uno puede decir Es que hablar O decir Sobre el silencio Lo menos que parece Es contradictorio Es una noción Tan fuerte Que Referirse a ella Es como Violarla De entrada O sea ¿Por qué Este efecto De contradicción? Es porque Implica Algo así Como decir Sobre lo que No dice Y sería Como En principio Forzar La índole De las cosas Es probable Que uno Fuerce La índole De las cosas Y quiere ir Un poco más lejos Que lo que Presenta La superficie De las cosas Y sobre todo La superficie De las palabras Pero es una sensación Que hay que Uno tiene que Declararla Para no Para no Como decirlo Para no Materializar Demasiado Los conceptos A menos Digo Que ni El decir Ni el silencio Estén Por fuerza Atados Al sonido O a la falta O sea Que ni el silencio Sea falta De sonido Ni el decir Sea presencia De sonido Que es La primera Respuesta Que tenemos Ante estas Ante la aparición De estas De estas palabras Suponer Que el decir El decir Si Que es Como una inflexión De otra Entidad Más Física Que es El hablar Si Dependen De un oír Se percibe Lo que es el decir Gracias a un oír Y que el silencio Como un no decir Implicaría por lo tanto Un no oír Si Sería llevar Estos dos Estos términos De silencio Y sonido A un absoluto Sería llevar A un absoluto Sería llevar A esa idea De un vacío Absoluto Mejor dicho Que el silencio Es como Un vacío Absoluto Y que el decir Es un lleno Absoluto O es un lleno Pensable Como un lleno Que el decir Es pensable Como un lleno Mejor dicho ¿Si? Para el decir Bueno Sería llevar Es decir A una saturación De tipo sonoro O otra ¿No? Y para el silencio Sería llevar A un vacío Perfecto Solo concebible Teóricamente Bien Hay una variante De esto Y es esto ¿No? Si lo contradictorio De esta situación ¿No? Gravita sobre toda Toda apelación Explícita ¿Si? Al silencio La otra variante Es hacer el elogio Del silencio Que es también Aparece Muy frecuentemente En diferente tipo De discurso ¿No? Bien Hacer el elogio O como Incluso como proclama ¿No? Aparecería como un exceso También Como una demasía Hacer este elogio Que puede ser De índole teológica O de índole filosófica ¿Si? Hay filosofías Que proclaman El silencio Como Que sería El budismo Zen Por ejemplo Proclama Las virtudes Del silencio Y el ascetismo Riguroso La clausura En En la iglesia Proclama el silencio También Como un Un ideal ¿No? Como todas Las proclamas Que se hacen Sobre lo que no es Puesto que aparecería Puesto que aparecería Elogiando aquello Que no es ¿No? Y en este caso Sobre lo que no puede ser ¿No? Ahí eso sería La El exceso Eso sería La demasía Tiene que ver con esto Tiene que ver con esto O con este orden de ingreso En el tema Una conocida expresión Una conocida frase de Wittgenstein Que está al final del famoso Tractatus Logicus Philosophicus Dice Wittgenstein Todos ustedes seguramente Lo conocen Dice Sobre aquello Acerca De lo cual No se puede hablar O no hay nada Que decir Esa es la traducción De la frase de Wittgenstein Se debe callar Esta frase de Wittgenstein Se hizo famosa Y Ha tenido también su traducción Al sentido común Al mero sentido común ¿No? Pero Wittgenstein No quería hablar Del sentido común Es decir Si 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 estoy tonto Por ejemplo Si estoy estúpido Y sin embargo Digo cosas Sería preferible Que callar Este es el sentido común ¿No? Que bueno Tiene Tiene fuerza Esta situación Pero tiene fuerza En el sistema De relaciones Todos somos sensibles A eso Y todos Todos pensamos En alguna ocasión Que aquel Que está hablando Mejor Habría hecho En callarse Porque No tiene nada Que decir Y sin embargo Habla El silencio Vendría a ser La solución Pero Wittgenstein Que sale Que sale Que sale Y el abate Y el abate Tienen una larga data Tienen una larga data Pero es evidente Que en el pensamiento De Wittgenstein Va A otra cosa Para el abate famoso El silencio El silencio aparece Como un valor Es una cosa ¿Verdad? Y por lo tanto Y correlativamente El hablar Se sitúa En un nivel Diferente De esta cosa De este silencio Hay ahí Una comparación Axiológica Lo inferior Y lo superior El silencio Es lo superior El hablar Es lo subordinado Para que el hablar Tenga sentido Tiene que justificarse Ese sentido Se tiene que justificar Si no El silencio Vale más Pero para Wittgenstein Ni el silencio Ni Es un valor Ni tampoco Lo es la palabra No es eso Yo creo que Lo que Wittgenstein Dice Es que Aquello De lo que no se puede hablar Es una imposibilidad Es algo Eso que no se puede Decir Y que hay que callar Es una imposibilidad ¿Cuál es la imposibilidad? La imposibilidad es Dios Es de Dios Que no se puede hablar En la Toda En la tradición Judeo-cristiana Más Judaica Que cristiana Es cierto No se puede hablar De Dios En la tradición Judía Hebrea Hebraica Dios Es una palabra Sustitutiva Jehová También es una palabra Sustitutiva De un nombre Que no se puede Pronunciar Entonces Entonces es de eso Ese nombre Que no se puede pronunciar Ese es el silencio Que no hay que Mancillar En la frase De Wittgenstein Me parece Habría entonces En la frase De Wittgenstein Y en esta relación Entre silencio Entre hablar Y callar Habría Una especie De conglomerado Semiótico ¿Sí? Una idea De sentido El sentido Estaría Allí En ese lugar Que es imposible Referir O sea Dios ¿Sí? Y una proyección Implicar Y una proyección Implicatoria ¿No? En la fusión Entre Dios Y sentido Se fundirían Entonces también Semiótica Y semántica Porque Dios Sería El sentido Por definición Y El nombre De Dios Que no se puede Pronunciar Sería Lo semiótico Por definición Es decir Aquello Que sería Eternamente Interpretable Pero que no se puede Decir En su alcance De sentido ¿Verdad? Bien Pero El decir En nuestra cultura Es Varias cosas Por un lado Es una acción El decir Es una acción Por otro Tiene Una Sobre Yo diría Una sobrecarga Semántica Muy vinculada A la expresión O a la expresividad Esto quiere decir Tal cosa Nadie dijo Lo que había Que decir A eso lo llama Una sobrecarga Lo llama Una sobrecarga Semántica ¿Verdad? Es decir Porque está puesto En la noción De decir Toda expresividad O una gran expresividad O una gran expresividad O la posibilidad De una expresividad ¿Verdad? En ese sentido En este segundo sentido El decir Es como un fantasma Que asedia Al hablar Entonces habría acá Una distinción El decir Sería algo más Que hablar Necesita Del hablar Pero es más Que el hablar ¿Sí? Es aquello Que le da El espesor Al hablar O le daría El espesor Al hablar No digo Que se lo dé Estoy Digamos Preparando el campo En este En relación Con este concepto No estoy afirmando Nada ¿No? Es decir Que el decir Sería como un plus Respecto del hablar Y un atributo Del hablar ¿Sí? Pero La materia Del hablar Son las palabras ¿Sí? En tanto que Por oposición El silencio Que es De lo que estamos Hablando Paradójicamente Implicaría La no palabra El silencio Es lo Inefable Inefable En el sentido Literal De la expresión Inefable Inefable Quiere decir Lo que no se puede decir ¿Sí? Es la familia De palabras Que Que también Tiene que ver Con infante Con infancia Infancia Es el niño O sea El que no habla Todavía ¿Sí? Entonces Si El decir Es un atributo Del hablar Y el hablar Necesita de palabras Lo opuesto Lo inefable Sería El silencio De ahí De ahí También La proclama Las proclamas Teológicas Sobre el silencio En tanto La noción De inefabilidad Tiene un carácter Tiene una fuerza Tiene un prestigio Inclusive Tiene un linaje Es inefable Ha pasado Al lenguaje corriente Como Lo máximo Como aquello Que está investido De todos los caracteres Y que no se puede Tocar ¿Verdad? Aquí reside Me parece Una dificultad Casi insalvable ¿No? En apariencia Insalvable Porque en realidad Y visto Desde una perspectiva Semiótica Y como Lo quiero sostener Hay pasos secretos Entre Palabra Y silencio Entre decir Y callar Hay situaciones Hay pasadizos Secretos ¿No? O sea Que funcionan Como lo que Lo que no se ve Lo que está oculto Pero que está Pero que es real Pero antes de empezar Ya Y internarnos En esta vía Para hablar De Del Del silencio ¿No? Se diría que si Hablar O decir Sobre el silencio Como lo dije Inicialmente Es contradictorio Es mucho menos Escribir Sobre el silencio Puesto que el escribir Es relativamente silencioso No es Absolutamente Silencioso El escribir Es relativamente Silencioso Porque el rasguido De la pluma O el sonido De la máquina ¿No? No es No es silencio ¿Sí? Aunque además Se le atribuya Al escribir Que también Dice algo En un doble sentido Dice algo Por lo que dice Lo que se escribe En la primera interpretación De lo que es el decir ¿Sí? Y porque además Como actividad También dice algo De sí misma Toda actividad Dice algo De sí misma Toda actividad Está Tiene una función O O se manifiesta En una función Pero al mismo tiempo Se autodefine Como actividad Es algo Cuando yo escribo No solo comunico Sino también Estoy haciendo Algo específico Del mismo modo Es una de mis Analogías preferidas Del mismo modo Que cuando camino Parece que lo esencial Es que Me decido Camino para llegar A alguna parte Pero lo complementario Y no menos importante Es que estoy caminando Son dos cosas Al mismo tiempo Las que ocurren Entonces El escribir Permite pensar Que se puede Se escribe Sobre el silencio Aunque se escriba Con cierto sonido Pero al mismo tiempo Lo que se escribe Sobre el silencio Tiene dos rasgos Dice Sobre el silencio Y dice Sobre sí mismo En tanto Actividad Presuntamente O relativamente Silenciosa Vamos a hacer Un pequeño Paréntesis Ahora Que ya es La hora Y seguimos Enseguida Adelante Comenzar Una pregunta Que hace Raúl de Aguinaga De Guadalajara Dice Y el anónimo No hace emerger Después Lo vacuo El anónimo Es un vaciamiento De una identidad Evidentemente Pero la palabra Vacuo Parece Peyorativa En cierto sentido Es como que El anónimo Aparecería Vaciado De sentido Que eso sería Lo vacuo El vaciamiento Va en otra dirección Es en relación Con Una identidad Que se quiere Preservar Mi presentación Del anónimo Acá Tiene relación Con la producción De un secreto A través De este mecanismo De la anonimización Hay otros Mecanismos Paralelos Por ejemplo Lo de Lo de Los Ahí Se me escapa La palabra En este momento Las operaciones De Pessoa Por ejemplo Que adopta Diversos nombres Para Distintos Líneas De producción Poética Todo el mundo Sabe Que es Pessoa No es Una Una Seudonimización Que tiende A crear Un anonimato Sino que es Un procedimiento Que indica Una decisión De mostrar Distintos aspectos Que un solo nombre No podría dar Entonces No es Enteramente Un secreto Sino Un semisecreto Fácilmente Develable Porque el mismo Reconoce Da la clave Bien Sobre esto Nunca Las respuestas Son satisfactorias Eso Lo Lo admito A este tipo De preguntas Porque Cada uno De estos temas Tiene una posibilidad De expansión Incesante Y Muy grande Diría que Infinita Bien Retomando La La noción O la idea Si después Voy a ver esto Porque si no Me va a cortar Demasiado Retomando la idea Entonces decía Que Es diferente Hablar Del silencio Que escribir El silencio El escribir El silencio Es Más Pensable Realizable Aunque Digamos También Implica Una cierta Sonoridad La de la escritura ¿Verdad? El escrito Pero el escrito Ya concluido Apaga El rumor Del escribir Habría que distinguir Entre estos dos momentos De la operación El escribir Implica Un cierto rumor El escrito El cese De ese rumor De ahí De ahí Esas frases Que la cultura Acuñado Leer en silencio Leer en silencio Es leer El escrito Sin ninguna otra Sin ningún otro compromiso ¿Verdad? Y luego Está la otra versión La escolar Leer en voz alta Se dice así Leer en voz alta Es curiosa La expresión Escolar ¿No? Bastaría decir Simplemente leer Pero no Se hace la distinción Porque precisamente Son dos dimensiones Muy diferentes En las que la noción De silencio Está operando En la construcción De las dos frases Entonces Este apunte Sobre escribir El silencio Me parece Que propone Una primera diferencia Entre Una noción Verbal Un verbo Que implica Un proceso Proceso de escritura ¿Verdad? Y un sustantivo Sea Lo que resulta De ese proceso Y si se trata De silencio Y escritura Lo que hay allí Es una transformación Es una transformación Material Por lo tanto Perceptible Como transformación Material O sea que Eso que al escribir Se oye Apenas Pasa A ser algo Que luego Se ve Ya no se escucha Sino que se ve Ahí está Esta transformación Y sin embargo El silencio También se oye Se oye Y puede ser Incluso Atronador Ese silencio Puede ser Atronador Puede Confundirse En tanto Se oye Con el tiempo Mismo Que es como Con el tiempo De espera A que algo Suceda En el silencio Que precede A un acontecimiento Estoy aquí Perdónenme Pero estoy aquí Como haciendo Varias alusiones A situaciones Tanto literarias Narrativas Como vividas Como de experiencia Cuando digo Tiempo de espera Estoy tratando De que se entienda Que en un tiempo De espera Hay una inminencia Y que el silencio Desempeña Un papel En ese Estado de inminencia Ya veremos Bien Pero Aparte de este Sistema De alusiones Así De matices Que Habría que También Desarrollar En términos En términos Casi puramente O rigurosamente Fenomenológicos Uno podría Preguntarse Por qué Cosa Es el silencio En suma Qué es eso Que llamamos silencio Qué categoría De cosa Tiene No es una cosa El silencio ¿Verdad? No, no, no Pero fenomenológicamente Sí Porque es el modo Considerarlo Cosas Es el modo De entrar En su índole No en su materialidad En su índole ¿Verdad? Puede ser Cosa En un sentido Fenomenológico Estando En todas partes Porque Evidentemente El silencio No es necesario Esforzarse Para reconocer Que está Por doquier Lo cubre todo ¿Sí? Por ejemplo En términos Geológicos Habría Habido Un silencio Primordial Diría Y cósmico ¿No? Que fue interrumpido En algún momento Por El Big Bang Si quieren O por Los crujidos De la evolución Cuando uno Imagina Lo que ocurrió En el planeta Digamos Y Y admite Que hubo Una evolución En todos Los órdenes O que hubo Sistemas De cambios También hay que pensar Que esos Avatares De la evolución En todos los terrenos Interrumpieron Un silencio Previo Es quizá Una pura Imaginación Quizás El rotar De la tierra No sea silencioso Pero lo imaginamos Silencioso Pero ahí se nos Confunde Este Este silencio Del rotar De la tierra Con 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 lo que No somos capaces De percibir Pero imaginamos Que existe Por mera Por mero Peso Material Porque la tierra Al girar Es posible Que produzca Algún ruido Habrá sido Entonces El silencio Habrá habido Entonces Un silencio Previo Absoluto Y habrá tenido Ya Sentido ¿No? Esos primeros Crujidos De un despertar Que no sucedió A ningún A ningún Sueño Porque hubo Como un despertar Un despertar Sonoro Que no sucede A ningún Sueño Hay aquí Una tentación Evidentemente Una tentación Metafísica Teologizada Que tiene que haber sido Una tentación Grande Y la imagen De una imagen De absoluto Arrollador ¿No? Por ejemplo El silencio Que precede Al génesis Dios empezó A operar A partir De la nada ¿Sí? Bien Pero ¿Qué es impensable Ese silencio? Pues el Dios Que rompe Ese silencio Preexiste Es Digamos La fuerza De la De la Creación Teológica Es tal Que se admite Que no hubo Nada Pero que si Dios existía ¿Sí? Eso es justamente Lo que Hace tan difícil De Designar De denominar ¿No? Bien Al menos Que se impuso A crear el mundo O yo Que le decían ¿Quién Le decía A quién Que creó El mundo? Bueno Como silencio Absoluto Como un silencio Absoluto Solo puede ser Pensado Pero Pero esta idea De silencio Absoluto Rechaza Toda Discontinuidad ¿No? Porque vivimos En el tiempo Y vivimos En el cambio Yo creo que se lo puede Concebir Porque estamos Respondiendo a la pregunta ¿Qué cosa Es el silencio? Se lo puede Concebir De dos modos Primero Como una Especie De materia Que puede Ocupar Los intersticios En esa discontinuidad Que es el tiempo ¿No? Y esa Ocupación En esa discontinuidad Que es el tiempo Y la que podemos Llamar Sonoridad El silencio Ocupa Los intersticios De la sonoridad O sea Vivimos Y entendemos Una sonoridad Y en ella ¿Sí? Hay como intersticios En los que se instala El silencio ¿No? De esa relación Entre una Sonoridad Que está ahí Y que tiene Agujeros En los cuales Está el silencio Se instala el silencio Surge Otra noción Muy importante Para toda la Cultura Humana Que es la noción De canción O de ritmo La relación Entre esa sonoridad Y el silencio Que se incrusta En ella Genera Ritmo En esta perspectiva De ritmo Que nace De la Relación Entre una sonoridad Cuyos intersticios Son ocupados Por el silencio Digamos El silencio El sonido Es lo principal La sonoridad Es lo principal Y el silencio Lo subordinado Y como subordinado Es sin embargo Para pensar En el ritmo Muy Fuertemente Operatorio Porque sin silencio No hay ritmo Está claro Si la continuidad Fuera Si la sonoridad Fuera Absoluta No habría ritmo Sería una masa Si lo pensamos Por ejemplo Este mismo concepto En el plano De la escritura Pensamos En el Blanco De la página En el blanco Del papel O de la pantalla Y en el lleno De la escritura Si ese lleno No estuviera Puntuado Por el blanco Sería indiscernible No se podría No Desaparecería Podemos entender Este lleno De esta ilustración De esta pintura ¿Sí? Porque su sentido Digamos O la relación que hay Entre La pintura Como materia Y el blanco Preliminar Digamos Es una Está aceptada Como una convención De sentido Porque esto tiene Un sentido aceptado Pero en el campo De la escritura Si la escritura Fuera Completa Y total Y no hubiera Ningún blanco Subsistente No sería legible No perdería Su sentido El sentido Que tiene la escritura Es la relación Que hay Entre El grafema Lo que se graba Y el blanco En el cual Que persiste Lo mismo ocurre En la noción De ritmo Si la sonoridad Fuera absoluta Y total Y no estuviera Apuntuada Por el silencio No existe No podría Entenderse Que allí haya Ningún ritmo Sería un Completo Un absoluto De tal manera Que el silencio Es operatorio Es operatorio Y fundamental Para entender Una noción De ritmo En términos Generales La noción De ritmo Puede aplicarse A diversos campos No solamente A la música O a la poesía Dicha O sonora Pero en fin Sirve Esta reflexión Para todos ellos La noción De ritmo Vale la pena Hablar sobre esto Es decisiva En una cultura Más Más aún Lo identitario De una cultura Es el ritmo Que posee Aquello Por la que Se la reconoce Con identidad Específica Es porque posee Un ritmo Determinado No cualquier ritmo Incluso La posesión De un ritmo En una cultura Obliga a diferenciar Del ritmo De otras culturas Lo cual Da lugar También A choques Culturales O a intersecciones Culturales Son ritmos Los que están En conflicto ¿Verdad? Entonces Aunque el silencio Sea entendido Como materia Intersticial El ritmo Que ayuda A producir Identifica Vuelvo a decirlo Una cultura De ahí Digamos De ahí Que empieza A ser cosa El silencio Empieza a ser cosa Porque empieza A producir Efectos En distintos Niveles Y no En un En sí mismo En el cual Permanecería Sin relieve Sea cual Fuera el ritmo Y el lugar En el que Se lo ubique Aquí habría Que hay que recordar Una reflexión Sobre los ritmos De Levi-Strauss Me pareció Interesante Sumamente interesante Levi-Strauss Distingue Tres tipos De ritmos Un ritmo Que llama Visceral Un ritmo Un ritmo Que se llama Cerebral Y un ritmo Que se llama Cultural Y que parte De una observación De lo biológico Como rítmica Y que Trasciende Al campo De la estructura Del conjunto De la estructura El ritmo Entonces Es una fuente Identidad La cual Esta identidad Recíprocamente Reformula La idea Que esa cultura Identificada Tiene Del propio silencio Como valora El silencio Es decir Como lo entiende En función Del ritmo Que ese mismo silencio Ha producido Este es un aspecto De la respuesta O una respuesta A la pregunta Acerca de Que cosa es el ritmo La segunda respuesta Es que El ritmo Puede ser entendido Como algo Que tiene forma O formas Diversas Y que por lo tanto Esas formas Pueden ser Historizables Es decir No es lo mismo El silencio En el siglo Diez Antes de Cristo En el mundo Itita Que el silencio En nuestro mundo Actual La forma Del silencio Es diferente Y es una forma Que otorgamos Desde luego El silencio Esa Si Lo consideramos Una materia Determinada Es quizás Siempre la misma Pero le atribuimos Una forma La recortamos A esa forma Y por lo tanto Podríamos hacer La historia De esta forma Que podemos localizar Que podemos funcionalizar Incluso Que tiene aspectos morales En esa historia De la forma que tiene Ya mencionamos alguna Por ejemplo Lo que puede ir Del silencio Respetuoso Al silencio Compungido ¿Si? Cómo se maneja El silencio Por ejemplo En los velatorios De los distintos lugares En algunos casos Ese silencio Es como una obligación Moral Y en otros casos Ese silencio Es relativizado Y hay respuestas Respecto De los comportamientos De ese tipo De silencio O por ejemplo El silencio Ritual Del silencio ritual De los conciertos Al silencio Absolutamente impuesto De las escuelas Y cómo se maneja Ese silencio Ritual De los conciertos Yo tengo Una hipótesis Que siempre irrita A mucha gente Es que digo Que por ejemplo El aplauso En los conciertos Es un modo De aparente Retribución Al artista Que tiende Digamos A eliminar Los efectos Que el silencio Posterior A una ejecución Como resonancia Que uno puede apreciar Podría llegar a tener Es un modo De falso De retribución Que redunda En una Digamos En una dictadura Del consumidor Respecto del productor ¿Sí? Pero bueno Es algo a discutir A mucha gente Le irrita eso Porque lo primero Que hacen Es aplaudir Cuando termina algo Cuando termina una ejecución Y a romper Absolutamente Todo el encanto O todo aquello Que en el silencio Se prolonga De una sonoridad Considerada como valiosa Bien Al silencio impuesto De las escuelas ¿No? Que da Que ahí le da Tiene incluso Una formulación Operatoria Es el Hagan silencio Al silencio A la fórmula Silencio hospital Que está En las calles ¿No? O a la A la A la A la A la transformación Moral El silencio Es salud Que aparece En algunos En algunos casos Y que Digamos Podría ser Ecológico O podría ser También Represivo Había aparecido En el centro De la ciudad De Buenos Aires En plena época De persecución Política Un cartel En el obelijo Que decía El silencio Es salud Y que muchos Podían leer Como Cuidado con hablar Porque les puede pasar algo En esta En esta Decía Silencio Tiene formas Que pueden ser Historizables Y que pueden tener A veces Algunos ribetes Morales Y también Políticos Como en este caso ¿No? Que es En el Interrogatorio Policial El silencio Es algo A vencer Por parte Del Que está En manos Del poder ¿Verdad? O del poder Policial ¿No? Implicaciones Jerárquicas ¿Cómo se maneja Quién habla Y cuándo Habla? ¿Se puede hablar Así Con toda libertad Cuando se está Frente a alguien Que tiene el uso De la palabra? ¿Cómo es el uso De la palabra Y la reglamentación? Aquí empieza Digamos Aquí se abre Una perspectiva De una consideración Social Del silencio De una vastedad Enorme Obviamente De una vastedad Que no se puede Reducir A una simple Plática Así Circunstancial Ahora bien Si el silencio Tiene formas Si es Algo Que tiene formas Y es historiable Como en toda En toda reflexión Sobre formas Se plantean Varios órdenes De problemas Es decir Cómo se han configurado Estas formas Es el primer tipo De problemas El segundo es Qué usos Tienen estas formas ¿No? El tercero es En qué Cómo Cuál es su sintaxis Es decir Cuál es El arreglo De esas formas Y cuarto Cuál es la posición Que ocupan estas formas En un orden Más Más general Más amplio ¿Sí? Sobre esto Claro Cada uno De estos puntos Merece también Una reflexión ¿Sí? Merece una reflexión Una reflexión Amplia ¿No? Por ejemplo En el caso De la configuración De la forma Del silencio ¿No? Habría que preguntarse Sobre qué elementos Intervienen Para que el silencio Tenga una forma Reconocible Admito que sea Una idea Difícil ¿Cuál es la forma Del silencio? Podemos admitir Que el silencio Tiene forma Nos cuesta Determinarla Y una vez Que la entendemos Aún sin definirla Tendríamos que preguntarnos Cómo se ha configurado Eso que acabamos De entender Y que podemos entender Por comparación Que podemos entender Absolutamente Por comparación Por experiencia Por decir así ¿No? Desde luego Siempre que atendamos A esto Si nos es indiferente Esta noción O si la damos Por naturalizada Porque es así Porque hay silencio O no hay silencio Y no queremos Indagar más Pues el problema Desaparece Pero si admitimos Que eso es algo Sobre lo cual Poner la mirada Y tratar de reflexionar Entonces ¿Qué es lo que configura El silencio? Es un problema O sea ¿Cómo puede ser Entendida Y admitida Como tal? ¿No? Yo creo que Una primera noción Para empezar A entender Qué elementos Intervienen En el silencio Tiene que ver Con una perspectiva De tiempo Es el primer Sería el primer rasgo O sea De la duración Y correlativamente De la frecuencia Y de la intensidad ¿No? Son nociones Todas Que corresponden Más bien A lo sonoro Pero que pueden ser También No aplicadas Sino tenidas en cuenta Para considerar La forma del silencio De aquí Por ejemplo Si admitimos La posibilidad De entrar De entender La configuración De la forma Del silencio Por medio De nociones Como esta Podría derivarse Podría desprenderse Que la forma Del silencio Puede ser De intervalo O de resonancia La forma Del silencio De intervalo Gravita En la producción De ritmo Tal como Lo señalamos Antes Antes cuando hablé De ritmo Lo vinculé Con una cadena Sonora En la cual El silencio Viene a Recortarla Y a Otorgarle ¿No? Una Es canción A otorgarle Una Digamos Otorgarle Una Presencia ¿Sí? Una presencia Al sonido Inteligible Porque Si 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 Ligamos A esto Las nociones De Levi Strauss ¿Sí? Reconocemos Como visceral Cierto tipo De relación Rítmica Y como cerebral Otra Y como Cultural Otra ¿Sí? Acá Vamos Damos un paso Más adelante Decimos que Por ejemplo La forma Del silencio Puede ser De intervalo O sea Que aparezca Como Haciendo ¿No? Generando Algún orden De pausa ¿Sí? O bien De resonancia Que gravita Sobre el ritmo La producción De ritmo Y lo singulariza ¿No? Por ejemplo Los movimientos En la música Tradicional Y las diferencias ¿No? Con las irregularidades De la música Electrónica Es decir La forma Del silencio Por resonancia O mejor dicho Por resonancia Genera Ritmos Reconocibles En un caso Y en otro Y en el primer caso Los ritmos Se establecen Como retórica En los tiempos De la música Y en el segundo caso Como libertad Pero nunca Ausencia Total De ritmo El silencio Como intervalo Es garantía De regularidad Del sonido En la medida Que aparece Casi Matemáticamente De la misma manera Cada tanto tiempo Es garantía De la regularidad Del sonido Aunque pase Inadvertido Convierte al silencio Entonces En significante Es un significante Es un significante Y por eso Deviene Por eso es que Deviene Principio semiótico Es decir Acá tenemos El tiempo El alegreto De la música ¿Sí? Adquiere esta designación Porque La relación Entre el silencio Y el sonido Tiene cierta Regularidad Determinada 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 Regularidad A eso se lo llama Alegreto No es lo mismo Que largo No es lo mismo Que alegro Ni es lo mismo Que los otros movimientos De la música ¿Verdad? Entonces En este caso Lo que aparece evidente Es que el silencio Que genera este ritmo Tiene un carácter significante ¿Sí? O Confiere Significación Y por eso Digamos Es un principio Semiótico Porque Es capaz De generar Significación ¿Sí? Como resonancia El silencio Implica Una prolongación Una prolongación De la música O una prolongación De las palabras Es decir Una vez que concluye Lo sonoro Ese momento De silencio Supone una prolongación De aquello Que el sonido Produjo Pero que Cuyo alcance Solo es posible Percibir Si hay silencio Yo siempre He pensado Que ciertos Artilugios De la Literatura Que vienen De tiempos Remotos Tienen que ver Con esta noción Por ejemplo La rima La rima En la poesía Digamos Siempre ha sido presentada Como una virtud Simple virtud Es decir El poeta Capaz de encontrar Analogías Sonoras Sonoras Que le dan A eso Un brillo Pero en realidad Me parece que Visto desde una perspectiva Como esta La rima Tiende a generar Un efecto De prolongación Un efecto De prolongación Que se puede Percibir Si Sucede El silencio A La emisión Del sonido Es ahí Donde Se puede Percibir Digamos Lo que La rima Implica Como principio Como principio Productivo Y semiótico Ya No sería Más Una virtud O una habilidad Sino Tendría Un alcance Diferente Un sentido Diferente Y crearía Una zona De suspenso Que es Una noción También ligada Al silencio El suspenso Es un modo Del silencio Que crea Dos posibilidades De entender El silencio Una posibilidad Que podríamos Llamar Reflexiva Y otra Que podríamos Llamar Preparatoria La posibilidad Reflexiva Es Que ese silencio Recoge Algo Que queda O que quedó Y que es preciso Elaborar Y es justamente Lo que les decía Antes Es aquello Que el aplauso Tiende a cortar Si hubiera Una especie De ética De la De la escucha En un concierto La gente Ni respiraría Al terminar La música Justamente Para poder Prolongar En sí mismo Aquello que la música Le significó Cuando viene El aplauso Uno pasa Inmediatamente A otra cosa Y entonces Ustedes lo ven O eso se ve Pasa por ejemplo Al elogio Pasa A la A la Pretensión De haber Entendido Pasa A la A la distracción El aplauso Es Digamos Una Prueba De fuego No queda No queda No queda nada Después Del aplauso ¿Verdad? Bien Y el silencio Eso es Lo que llamo El silencio Reflexivo Y el silencio Preparatorio Tiene como un contenido Tiene como un contenido De inminencia Yo creo que me refería Algo Me refería antes En parte A la idea De la inminencia Que hay en un silencio Que prepara Por ejemplo En la naturaleza Prepara una catástrofe Y que se dice Que por ejemplo Los animales Lo perciben Cuando va a haber Un terremoto Cuando va a haber Alguna Hecatombe Algún cataclismo De alguna Índole Es como si hubiera Un grave Silencio Que se prepara Ominoso Previo A un estallido Se dice Que Hay que percibirlo Es decir Esa percepción Es un modo De la Interpretación Esto en cuanto A la configuración Del silencio En cuanto Al uso Del silencio Ya estamos En el terreno Más De la sociología Si se quiere Por ejemplo Para ser muy rápido Sobre esto Poder decir Que hay un silencio Hay un uso Inmobiliario Del silencio ¿Verdad? Que es Que le otorga Al silencio Un valor de cambio O sea Una propiedad Que está en venta Y que está En un lugar Que va a ser silencioso Vale más Que una Propiedad Que se ofrece En un lugar Ruidoso ¿No? Es uso Del silencio Realmente ¿No? Y lo mismo Correlativamente El uso inmobiliario El uso turístico El uso turístico Del silencio Las playas De la República Dominicana Prometen Una calma Que Puerto Vallarta No ofrece ¿Verdad? Se usa De este modo O el uso didáctico Del silencio Al que me referí Ya varias veces O el uso jerárquico Es cuando yo estoy hablando Tú te callas ¿Verdad? O docente Como en este caso Que ustedes Espontáneamente Están en silencio Aunque yo me valgo De esta situación Para decir Mi rollo Y ustedes lo aceptan Muy gentilmente O el uso represivo O el uso convivencial O el uso acético O el uso terapéutico El uso terapéutico Por ejemplo Que no solo Silencio hospital Sino Lo propio Del psicoanálisis lacaniano Que hace Del silencio Del analista Hace un elemento Terapéutico ¿Sí? El neurótico Se pone muy nervioso Porque el psicoanalista No habla Pero el psicoanalista Entiende Que el no hablar Tiene un efecto ¿No? Provocativo En la neurosis Compacta Del analizando La relación Del uso Del silencio Mejor dicho El uso del silencio Tiene su correlato En aquello Que se le opone Que es Toda la temática De la interrupción Que es una Es un Es un concepto También Muy importante Muy Muy arduo Y que llega A tener No solo Una presencia Cotidiana En el orden De los hábitos Y que tiene Un fuerte valor Ideológico En algunos casos En otros Tiene un valor Digamos Cultural Y hasta institucional Por ejemplo La interrupción Que se da en el parlamento ¿No? Y que tiene Y que tiene Una finalidad Muy clara De derrotar Al enemigo Al opositor Ha adquirido Una Una prestancia A una forma Tan consistente Que es reglamentada Se puede interrumpir Hasta cierto punto Y hasta cierto punto Ya no Porque se ha admitido Que es un arma La interrupción ¿No? Para cortar Cortar Un discurso Es decir Que si interrumpir Es hacer callar Está vinculada La interrupción A toda una reflexión Sobre el silencio Sería un silencio Provocado Pero un silencio Provocado Y proyectado ¿Verdad? Como para Cortar Cortar algo Y el silencio Además Como uso O la interrupción Como uso Es como un fantasma Que persigue A la conversación De manera que Este concepto ¿No? De interrupción Vinculado A la idea De Primero A la idea De ritmo A la idea Que sale A la vez De silencio Es un concepto Importante Que tiene Que tendría que ser Considerado O que es Considerado ¿No? En su propia Formación En su propia Conformación Y en su propio Sentido Y para terminar Con esto Hoy se diría Que el ritmo Entonces Que es una Derivación Del concepto De silencio Es un modo De la continuidad Es el modo Es el modo más Yo diría El modo más Excelso Más noble De la continuidad Porque Tanto más rico Es el ritmo Tanto la continuidad Tiene más sentido Es decir Nosotros no podríamos Admitir Que estamos En un continuo Sin relieve Un continuo Sin relieve Es lo contrario De lo erótico Nos importa El continuo Si tiene relieves Quiere decir Que el continuo Cuyo ritmo Es más rico Es un continuo Que más Nos interesa Que más nos importa Cuando ese ritmo Esa continuidad Es rota Brota Una continuidad De otra índole En la que El silencio Se infiltra Y lo destituye Bien Dejemos aquí Porque Habría muchas más cosas Para decir Pero ya Me están haciendo Señas allí Que el tiempo Se ha terminado Porque parece Que es el tiempo De la televisión Y es un tiempo Sumamente imponente Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.